Hola a todos Bueno, yo creo que para este juego No necesita nadie presentación Me antoje jugar algo más Vamos a ver si retomamos juegos Que no sean solamente Wow muchachos, hay muchísimos más juegos Aparte de wow Ay Si, vamos a empezar esto desde el principio Ahora si, nivel 4, versión HD Vamos a ver que tan HD es Esperemos a ver La verdad tenía pensado subir otro juego Que hay de opciones, yo no me acuerdo Controles, brillo, video Ah, está bien así Esperen, si podemos ver gráficos aquí Ups Que ichi Ah no Déjemoslo así, extraño No sé qué será eso Subtitulos, sí Ya Queda así Sí, ya Bueno Quería subir otra cosa Pero El juego que traté de abrir Era que nunca lo había jugado Me pareció interesante Lo encontré por ahí Y pues Se crasheó seis veces Entonces No También tenía pensado subir este Voy a ver si retomo otra vez Los otros del canal Y pues nada Vamos a empezar a ver Yo nunca juego nada en fácil Como mínimo lo juego es normal Entonces Hace mucho tiempo no juego este juego A ver Voy a dejar la historia Me voy a callar No Nunca me olvidaré No Es el año Cuando los grisly Murders ocurrió En los arclay Mountains No Llega Luego La noticia Seguida La noticia Seguida Seguida Situando con un golpe devastador que rompió la base de su base. No tomando posibilidades, el Presidente de los Estados Unidos pidió un plan de contingencia para esterilizar la ciudad de Raku. Con toda la fecha de publicidad, el gobierno de Estados Unidos hizo una decreto indefinida suspensión de negocios para Umbrella. A pronto, los precios de los precios se rompieron, y por todas las intenciones, Umbrella... fue terminado. Ah, no. Bueno, casi. Resident Evil 4. Yo todavía me acuerdo lo tenía en mi Playstation 2. Tenía todo infinito. Pero bueno, eso ya fue hace bastantes años. Sí, creo que hace como seis meses. Seis años, digo, a propósito. Vamos a ver cómo nos va. Algo chistoso es que... A ver... A ver... A ver... De todas formas, sabes qué es todo esto. Mi asignamiento es buscar... ...de la hija del presidente. ¿Qué? Todo a tu misma? Creo que está un poquito... A ver... Está un poquito retrasado. Bueno Algo chistoso es que se supone Que eso está ambientado en España Pero le pusieron voces Eh, latinas Es algo chistoso la verdad Bueno, ahora actualmente Dice que los cuadros están a 60 Los cuadros están a proteger la hija del presidente cuando se fue abducido Esa es la razón por la que estoy en este En este área rural de Europa En cuanto a la inteligencia Hay información de una mujer que se ve muy similar Con la hija del presidente Parece que ella está siendo abogada por un grupo no identificado ¿Quién pensaba que mi trabajo primero sería una misión de rescate? Ah, se le encogió Se le encogió Esa debe ser mi imaginación Mi imaginación Si, parece que como que los videos Eh, tienen problemas Estaban un poquito como No estaban asincronizadas las voces con eso Me pareció No sé Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal nos va acá? Y ahora si me acuerdo De secretos y ese tipo de cosas Él lo dudó Pero igual Supremamente realista Claro Ay no Tan parado el capú Tan parado el capú Tan parado el capú Así que intenta comportarse ¿De acuerdo? Si no, comportarse De acuerdo De acuerdo Yo intento encontrar Otra información A mi lado De acuerdo Bien Hablamos A la vez Leon A ver Estoy usando control Eh No Cuchillo No me acuerdo Apunto Y es con X Lo que disparo Bueno No voy a gastar ¿Cuál es? Yo soy muy Old school Del The President Evil Entonces Bueno Vamos a ver Yo volteé un poquito La pantalla Siempre Para poder estar Cerca del micrófono A propósito Si no estoy mal Creo que aquí A la izquierda Había algo Que pues uno Se da cuenta Creo que por aquí Ah si Había una caja ¿Qué es lo que Es comprobar? Es una caja de madera Parece que se puede romper No jodas Ah si Si había algo No me acuerdo bien Cómo es esto Hace muchísimos años No lo juego En serio Imagínense Cuando tenían Play 2 No hay más nada Bueno Vamos a ver Cómo nos va Están vomitando Hay varios objetos pequeños En el instante No hay nada bueno Ok Excuse me Sir Creo que dice eso Sí Disculpe Señor Tan educado Leon Se escuchan La voz Es como muy tipo Latina Como mexicana En vez de ser Española Fuerte 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 A ver Ah pues Ya Y voy a pegar el diablo Si A ver Oh Si Me acordé Si 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 Ah Qué Qué Grocero Leon Ay Está chistoso Espere ¿Está bien? Es un local No había escenario No había elegido La fila Todavía no hay otros Al�az Fuerte Existe y Asiste Quidamente Para salvar al Entendido Pero bueno No había nada aquí, ah si aquí había munición Y si ya me acordé si era por acá Yo salí así A ver si me acuerdo bien como se pelea, bueno se juega esta cosa Las piernas, pude dar una patada, si Si Creo que ya Bueno, ya Pues nada Si me acuerdo, voy a estar recortando esto Porque saben que yo, para hacer gameplays así comentado soy más bien malo Ehm Vamos a ver Oh no Ah, se fueron los dos, eso no me acordaba Oh no Pensé que se veía que yo solo uno de los carros Ay Tengo que mostrarles que control estoy usando, si lo quieren buscar se llama Terios T3 Así es como se escribe Terios T La T-T-T-T-T-T-R-O-O-E-T-A jajaja 3 A ver Con esto Yo hacía esto para ahorrar Munición Me acuerdo que había Unas Eso se puede No, solo 50 es lo máximo Si, yo me Bueno, más o menos me acuerdo de las cosas La verdad, mientras vuelvo a jugar Bien Vamos a empezar a guardar No sé, tal vez haga directos Hay que subir bastante También de otros juegos Que ya nos hemos dejado pendientes Si no estoy mal, los cuervos daban algo Ah, sí, sí dan cosas Y esta puntería de maraquero nervioso Que tengo yo Ah, sí, el lobo Yo me acordé Ustedes sabían que esto Solamente lo programaron una vez Al final, por ahí adelante Que sale como un gigante Que este perrito En este lobo va a ayudarnos Lo programaron Así uno no lo libere El lobo aparece Allá también Decían que porque ¿Qué es esto? Ok Decían que porque No había alguien tan desalmado De dejar el perrito ahí abandonado Entonces No programaron una secuencia Por decirlo así De que no Apareciera cuando no llega el gigante Pero pues hay gente que lo ha dejado ahí Y hay gente que quiere arder Arder al mundo Esto Se puede cerrar así creo Sí ¡Un forastero! ¡Ah! ¡Shh! ¡Cállese! ¡Ay no! Yo quería darle una patada No estamos mal de galas Al menos Sí hay que admitir Que se siente un poquito menos de dificultad De los primeros Recién y otro Os voy a romper a pedazos Que hay alguien creo ¿No? ¡Uh! Bueno, este no me acordaba No existe la discriminación sexual Pues Se la clavaron bien clavada Como en Resident Evil 7 Y ahora que No sé por qué me acabo de acordar de esto De que hay algunas cajas ¿Eso es una mano? ¿Eso es una mano? Mira Mi mano se atraviesa Si no estoy mal Creo que Algunas cajas tienen serpientes O algo así ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ok Tengo Una puntería Súper 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 Exageradamente Mala ¡Ay! Bueno Es buena idea A veces recordar viejos tiempos ¡Porastero! No les puedo disparar a eso Yo lo intenté Bueno Antes Lo había intentado ¿Será que me arriesgo Y combino esto? Bueno Ya lo hice De una vez Creo que aquí apareció Una Una yerba nueva Una dorada Me parece Que ha aumentado La cantidad de vida No le puedo dar desde aquí ¡Ahí sí! ¡Quieto! ¡Súper! ¡Ah! ¡Ay! Casi Bueno Creo que en una Yo que me acuerdo Una de estas cajas Tenía Una No Pero bueno Listo Vamos a ver Cómo nos va en el pueblo Manual de juego Eso está en Resident Evil 3 Ok Creo que esto ya lo sabemos Bueno Creo que aquí Sí Aquí usábamos Esto ¡Mierda! ¡Oh! ¡Hola! Ahí está Uno de los del camión ¡Cabrón! No sé ¿Qué más puedo mirar Con esto? Bueno Por aquí había un paso Sí Por aquí había un camino Un poquito más ¿Cómo decirlo? No sé Que no No se dan cuenta Tan rápido Que estábamos acá Pero al final Cabo Si nos Eso ¡No! Ahora sí Necesito las hierbas Estaba muy lejos ¡Corre! Va a usar el hechizo Del pícaro Sobre mí Hacer picadicho ¡Ah! ¡Ah! Eso se ve ¡Ay no! Esta roja Aumenta el efecto De la verde Se convierte en un spray Prácticamente Au Adiós cabeza Adiós popón ¡Ay no! ¡Ah! Yo me acuerdo Necesito una hierba verde O un huevo Lo que sea Yo que me acuerdo Por aquí atrás Había Una casita Sí Una casita Y tenía Cajitas Una granada No tengo ¡Ay! No hubiera gastado Bueno sí Pero no Ah Igual son poquitos Me voy a arriesgar ¡Ah! Yo no me voy a gastar Pato Oigan ¡Ay! ¡Ay! Ok Ya salieron todos Tengo balas Tengo que recargar ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ay no! De eso sí me acordaba Pero no me acordaba que lo hacían así Y creo que ahora sí van a seguir ¡Aaah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Carajo! ¡Ay, muero! ¿No se muere? Sí, pero Ok, munición Creo que voy a hacer Que aparezca el tipo de la motosierra Para escoger la escopeta Esta es la amarilla ¡Ay, me confundo! Se me olvida que es con X Bueno, con A Ay, es que yo toda la vida he estado más acostumbrado A controles de play Que a los de Ecos Entonces Bueno, ese PC se me complica Y me confundo un poquito Bueno, a los de Play En general Los de Nintendo también No, vámonos de aquí Ah, creo que aquí llega el tipo de la... Ay, sí No, yo no quería entrar a esa casa todavía Ah, qué emoción No me acordaba de esto Yo pensaría lo mismo Rosana, papá Bueno, aquí Arriba creo que hay una motosierra Creo No estoy seguro No me acuerdo muy bien Ah, sí está Creo que me voy a cambiar Ay, necesito una verde Creo que había una verde Ay, pero esto está algo desesperado Entonces... Ay No moleste Corra Me salvó la campana Es hora de rezar Tenemos que irnos Lord Suttler ¿Cómo se va a ir? ¿Bingo? ¿Bingo? Honegan, tengo algunas malas noticias He confirmado el cuerpo de un oficero Algo ha sucedido con la gente aquí Leon, necesitas salir de ahí Vea una torre y seguí el camino Fíjate Bueno, tuve que cortar Un pedazo aquí porque Bueno, aparte de que estoy herido ¿Cómo se recarga esto? De que estoy herido vino una vecina Me voy a preguntar por algo Es que hay unos perritos que Aparecieron por aquí Por donde vivo yo Por allá en un monte Bueno, sí Una perrita que pues parece que Como que la cogieron en calor Y pues los tuvo, sí Inclusive yo He estado pensando en hacer un video Para mostrar esto Pues los perritos, porque no es justo, sí Y pues Si alguien los quiere adoptar Son muy pequeños, la verdad Son Tendrán, ¿qué? Tres meses Más o menos Pero bueno Sí, yo creo que voy a hacer el video Pero por ahora pues vamos a Concentrarnos en este Y nada Sí, me salvó la campana Ay, a ver ¿Qué me falta? Arriba creo que había Como un cristal Algo así Esto a mí siempre me ha parecido Algo bastante Imposible Porque miren esta altura Desde donde salta Está súper alto Pero bueno Ah, la encontré Ahora sí hay que usarla Y estoy sin balas Bueno Aprovechemos Y pues nada Ya la combiné Ya que ¿Qué vamos a hacer? La amarilla no aumenta Sino Capacidad de vida Entonces Pues bueno Ay Es una forma de Borrar munición Pero esos tipos Verdad Esas plagas resisten demasiado A ver Los pies A ver Si me acuerdo bien Estoy aquí Dispararle Y ahí sí Me podía bajar ese Pero está muy lejos Dispararle también Sí Ya Para que no se cayera Y se perdiera Yo antes Yo me acuerdo Que cuando Jugué esto Por primera vez O sea El perrito ahorita No creo No está herido Yo pensaba Con un primo Que esas vacas Nos iban a A matar O Eran vacas Zombies O algo Y Ok Pum Eso Y Uy Y una vez Él le tiró Un huevo A un A un aldeano Esos en los testículos Yo me acuerdo Y él hizo La La acción De verdad Como si le hubiera dolido Mirando al aire Y todo Nunca supe Cómo lo hizo Pero No sé si Se imaginan Alguien trabajando Normalmente Y no Aquí hay otro No le puedo dar Ay Ya Creo que Creo que esto se le pueden Incrustar cosas Y cosas Y cosas Más Bueno Aquí Ya creo Que no hay Nada Ah Sí Esto Yo sí decía Que al lado De la Me había quedado Algo A otra Yerba Bien Bien Bueno Creo que Me voy a llegar A la próxima Hasta donde Se guarda De arriba No hay nadie No hay gente Ah Rayos No me acordaba De esto Ah Ok Ok No Ya Sí La próxima Que grave La próxima máquina Escribir Lo voy a dejar ahí Solamente hay dos ¿Cierto? Enunciélagos Sí Solo hay dos Creo que aquí Pasa algo Interesante No sé No hay una mitad Espera que la prenda No, 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 no No la prendí ahí Son cosas Casi me pega Explote Creo que Un No puede ser Ok Bueno No era lo que quería hacer Pero Pues Sucedió Así que pues Esta arañita Ay Qué asco Se vio súper asqueroso Bueno Vamos por el otro lado Primero Uy Qué pasó Qué rayos Fue eso Me buggearon Desde acá Adentró algo Ah No, no, no Ya me acordé Ok Bueno No había Un gran dos Explote Eso Creo que no las podía estallar tan bien Con un disparo A ver A ver Aquí Ah Esto No Creo 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 Que por aquí Se ve un Medallón De esos azules Por acá arriba Creo No estoy seguro Pero Bueno De pronto En otro ángulo No hay más nada Cierto Ah No, 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 no No era un Medallón Era un nido Este nido Cae algo Creo que eso es lo que le pueden Incrustar a la jarra esa A ver Miremos Sí Me van a decir todos Que soy muy paranoico Recargando cada minuto Pero Sí Son de estos Son tres Creo que son distintos colores No Me acuerdo mucho No hay más nada No Entremos por acá Ops O sea Ahora Sí Esto es algo Que sí me gustó Siempre de este juego Que uno podía estar Relativamente lejos De donde uno iba A coger algo Y pues lo podía coger Como por lógica Bueno Si no estoy mal Aquí hay otro Si no estoy mal Aquí vamos a encontrarnos Con alguien En serio Llevo demasiados años Sin jugar esto A ver Tengo verdes Dos Pues puedo combinar Estas dos Otras las voy a dejar Aquí por si algo Ah Sí creo que aquí Hay alguien No le voy a abrir Sí ¿Cómo se llama? ¿Andrés? No le voy a abrir Ok. ¿Cómo era ese tipo? ¿Cheese? ¿No es queso? Yo te decía pez. Por agresivo Leon. Fin de capítulo 1. Bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí. No sé si se hizo corto o largo. Voy a dejar hasta aquí. Ya la próxima... Yo sí quiero terminar este. Vamos a ver si podemos terminar un juego normal que no sea WoW. Por fin en el canal. Y nada. Ojalá les haya gustado. Y... Ah sí. Ya estoy trabajando en un random PvP 10. No me acuerdo si ya les dije antes. Ya estoy trabajando en él. Está quedando bastante bueno la verdad. Y nada. Hasta la próxima. See you man. I've seen how far we've gone. And it's breaking me. I've held onto the stone. And it's taken me... ¡Suscríbete al canal!